Cerca de las 3 de la mañana de este viernes, Fiscalía y Policía allanaron dos domicilios en Machala. Uno ubicado en el barrio Vitorio Rizo, al norte de la ciudad, y otro en el Marta Bucarán, al suroeste. Tras la pista de dos sospechosos conocidos con los adias Loco Murdo y El Pato. Presumiendo su participación en el asesinato de Jessica Núquez Coronel, esposa del asambleísta Carlos Zambrano Landín. Sin embargo, no se logró ubicarlos. No quiere ninguna duda de que las cosas no van a quedar impunes. Inmediatamente se van a continuar con las investigaciones respectivas. La forma que fue asesinada la joven mujer de 36 años le hace verter una hipótesis al gobernador de El Oro. Podríamos hablar de sicariato, sí. Y es que el esposo de la víctima, el asambleísta Zambrano Landín, investigaba actos de corrupción. Dió una auditoría a una de las instituciones del Estado, Senel, estaba recabando información de la Dirección Provincial de Salud y otro tipo de supuestos actos irregulares o de corrupción en otras instituciones. Días antes había participado su temor por amenazas de muerte. Habíamos desestimado, habíamos descartado cualquier situación. Entendíamos que era un asunto simplemente de amedrantar. El asambleísta Zambrano llegará en las próximas horas de Cuba, lugar donde cumplía una misión legislativa. También se espera el arribo del presidente Rafael Correa. En Machala, Mario Pinto, Gama Noticias.